Bajo una mirada fuerte Las estrellas que alumbran en mis ojos Voy a buscar en este cielo desierto Y encontrar salida Hay que lo cuente Psst, pa' que te cuente Tiene la presión Y es arribado por Fred Warner Y ala mi cultura Lo hago con dulzura Me encanta jugar Lo hago con hombura Esto suena un buen plan El norte me va a dar Es fácil esforzarme Porque lo voy a lograr Pa' que te cuente Muchas estrellas y mucho amor Este voto me va a quedar Esta rinda para ir a bailar Pero tú sé que voy a disfrutar Vamos rápido, no me quiero atardar El flow que siento no se va a apagar Atrar a mi mente antes de jugar Y ala mi cultura lo hago con dulzura Me encanta jugar Lo hago con hombura Esto suena un buen plan El norte me va a dar Es fácil esforzarme Porque lo voy a lograr Psst, pa' que te cuento 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 Pa' que te cuento